Y eso habría que empezar a evaluarlo desde ahí. Ahora, el presidente que dice estar preocupado por la injerencia de gobiernos como Venezuela va a tratar eso con senadores de otro país. Fíjate tú qué chistoso, ¿no? Y su frase es más preocupante todavía y más grave para ser el presidente de la República porque a él se le olvida a veces que no es el presidente de Arena nada más. También es casualmente el presidente de la República. Y su frase a mí me parece gravísima. Dice, me parece preocupante la injerencia de gobiernos como el de Venezuela. en nuestra política nacional. Perdone, señor, ¿cómo que como el de Venezuela? Debería hablar de todos los gobiernos y debería referirse también a las declaraciones de la embajada de los Estados Unidos en San Salvador que le ayudaron a él a ganar la presidencia de la República. Cuando vino el señor Otto Reich a mentirnos a todos diciendo que se iban a acabar las remesas, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Que lo tuvo que aclarar el embajador de Estados Unidos aquí, el señor Barclay, algunos días después de la elección, ¿no? Pero vinieron a mentirnos y vinieron a hacer injerencia en la política nacional. Eso al presidente Saka se le olvida. También se le olvida, Nacho, exactamente, que a nosotros nos gustaría también saber hasta dónde llegan los cheques de Taiwán. Y para qué sirven. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahí concuerdo, y creo que los tres estamos de acuerdo, que la única forma de evitar la injerencia de gobiernos extranjeros, sean de Venezuela, sean de Estados Unidos, o sean de Taiwán, o de donde sean, es a través de una ley de partidos políticos que los obligue a declarar el origen de esos fondos. También te voy a continuar.